hola buenas gente aquí la vida es juego en otro gameplay del dea de space 2 aquí estoy con isaac si os acordáis ya estamos en el sector gubernamental tras entrar con el super taladro ya hemos avanzado bastante hemos superado una barrera de soldados aquí se me va la pinza y se siguen pegando los soldados y los necromórbos bueno esto es la barrera láser esta los bebitos explotadores y que hay que ir pasando de hueco en hueco si es que me pillan a mierda esto huah, uy, hijoputa, ¿dónde vas? bueno, ¿qué pasa? me vienen aquí todos arrastrándose otro madre mía como levanten la cabeza se la lleva a la el láser giratorio ese vale munición que siempre va bien vale, vale vale otro huequecito a ver aquí la peña vamos a coser de en medio, uy va vale vale veneno hay más, qué raro tranquilo estaba el hueco este bueno, vamos para allá no me caben más cositas ya, bueno vale, ya están, hay que subir por el ascensórico este elevador de carga elevador de carga vale vale, vale, vale ahora tenemos que parar los rayos estos a ver si, bueno, primero cogemos aquí como siempre vale, vale bien paramos y a bajar el puente vale pasamos por aquí este otro puente para abajo vale vale otro huequito por aquí vale, vale vale venga, salí cabrones que sé que vais a salir ahora por aquí puta susto cabrones ladrón vale 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 hombre nos cuesta de matar esos bien seguimos por aquí seguimos por aquí madre mía, si se oye ahí como se van pegando joder madre de dios que escabechinas se los han cargado a todos Inerceps registro de investigación 43545 conseguido la capa de la cifra se sostuvo es una expresión física completa de los algoritmos heurísticos del paciente 4 sin interrupciones el programa de fabricación empezará el segundo mañana esa noche será la celebración espero no desmayarme en medio de la fiesta sin felicidad por alguna razón bueno vamos a guardar como siempre un golpe de cabido vale vamos aquí que ahora ya esto se está poniendo cada vez más chungo los putos bicharracos estos a ver muchas cosas para vender tengo yo aquí y un poco de quines vamos vamos va a parar va a curar a media estación espacial de estas vamos a ver vamos a ver que aquí las cosas se empiezan a poner complicadas otro bebé por ahí venga a salir bicharracos no tengáis miedo no 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 hay para todos ¡Muy bien, macho! ¡Muy bien, macho! ¡Morre ese, tú! ¡Labrón! ¡No me estoy inventando huele! ¡No me voy a ir ahí! Es muy potente, pero con la cadencia que tiene, cuando salen tantos, pues no te quedas tú que no va mal, eh. Os para ahí mogollón. La lluvia esa de tiros os para mogollón. Venga, otros cúpidos de asistencia. Y si vais a tener que morir igual, coño. Le mando un portador a for the wind. Esto si que vamos, nos deja secos. Vale, vamos a recoger cosas. Espero que no me salgan ahora más. Pasta. ¿Qué más hay por aquí? Vuelvo. Vuelvo. Vale, lineal, punición lineal que diga. Vale. Me dejó un montón de cosas, pero es que no me cabe los dos, tío. Estoy a tope. Vale, seguimos bajando por aquí al encuentro de más bicharras. Venga, tú también. Joder, macho. Tranquilo. A ver, si podemos cogerlo todo. Vale, pasta sí. Más pasta. Cortadora de plasma. Vale. Vale. A ver. A ver. A ver, a ver. Joder, si es que tengo, tío. Tengo el cañón lineal. También hace su trabajo, también. Cuando hay mucha gente. Ay. ¿Qué coño no puedo coger los créditos? Ah, buena leche. A veces se queda ahí como enganchado. Mira. Dale a mierda como hemos petado ahí. Vale. Vale. Energía plasma. Venga, que ya vienen aquí los coches. Chiquitos trancazos, chaval. Malos trancazos, pega esto, tío. Un cañón lineal este. ¡Ya ves! Ya ves, tío. Qué papilla hemos hecho ahí. Toma. Ese de un tiro ya tiene bastante. De un tiro lo he partido por la mitad. Mira, tío. Que no puedo coger eso, tío. Uy, a quién le ha mandado por ahí. De cabrón. Toma. Hostia, chaval. Como los parte por la mitad, tío. Ahora la tengo a tope. Esta la tengo a tope. Tres mil. Ole ahí, sí señor. Carga de estabilización. A ver qué tengo por aquí. A ver, a ver. Sí, la puedo coger porque tengo un... En una tengo tres. Ahí digo dos. Vale. Estas cajas que están en el piso de abajo. Las voy a coger ya. Porque luego... Se puede complicar. Así que ahora que desde arriba las puedo coger. Las cojo. Y guay. Vale. Ahora hay que ir por aquella puerta. Y la mierda que se me ha quedado esto aquí. A ver. Mira, a ver. Vale. Así lo que voy a coger. Un 600. Pues bueno. No me jodía que se quedaban ahí dentro, tío. Vale. A por ellos, Isaac. Hay que... Hay que ir por aquí. Está pechina ahí. Hay que ir por aquí. A ver. Buu. Algui... Un bicharraco grita por ahí. Pasta. Plasma. Abrimos la puertecica. Vamos. Vamos. Registro aquí, sonoro. Flipados estos con la efigie, me cago en la leche. Y ya está aquí el primo de Zumo Soul. Y cabrón, te vas a morir rápidamente. Con la cortadora for the win, verás chaval. Te vas a durar nada. Ustedes tienen el punto débil en la espalda, ira, ira, ira. Haceramos otra vez, por si acaso. Ya está, muerticico. Anda la mierda, hombre. Semiconductor y dale. Uno menos, un bicharraco menos. Ahora ataca. A piratear la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos, allá! Que pasillacos, tú Coño Que grande es esto Mira los bicharracos por allí, mira Mira los bicharracos Debeis bicharracos por ahí Que caño Ahí, así de lejos tenían que estar todos, así Cabe una leche Uy, cuánto pasillico por aquí Qué claustrofóbico A ver Anda, mira, una sala de estas guapas que te cagas Porque aquí voy a hacer yo Voy a hacer cambio de estrategia de armas Vamos a ver Killer Phelps Registro de investigación 43553 Estoy seguro de que somos marionetas bajo el control de una influencia alienígena Ya no creo que tengamos el control del proyecto Ni que lo hayamos tenido nunca Que incluso que los razonamientos acerca de todo esto son una ilusión Implantada por el poder que varaba la efigión original La negra No sabemos cómo fabricar esta cosa Nos está obligando a fabricarla Y está intentando salir Desesperadamente Me encuentro en vigilancia de seguridad Después de intentar destruir con una maza La efigía en miniatura que construí la semana pasada Tenemos que destruir todo lo que hemos fabricado aquí Y eliminar todos los registros Y lo que tenga que ver con la investigación En Aegis 7 La primera vez estaban en lo cierto Esto supera nuestra capacidad de comprensión y de control Debo irme Mi supervisor está tratando correr fuerte Claro, claro Ahora os doy cuenta de que estáis haciendo gilipín Aegis 7 es el primer juego Bueno, vamos a ver Esto venderlo todo Que aquí hay pasta Pasta gansa Esto moverlo Esto también Esto también A ver Sí, ahora voy a coger otra arma Que va muy bien Que es El cañón de energía Aquí está Que va muy bien Esta va muy bien Para cuando te sale un mogollón de bicharracos Hace como una onda expansiva Y los aparta A ver Los tira al suelo Si son así debiluchos Con dos o tres espantadas de esas Los matas Y con el secundario también Concentra digamos el rayo Y los mata enseguida Por eso me gusta Y ahora voy a coger nodos también Porque voy a mejorarla Todo lo que pueda Y munición por supuesto Sin munición no hacemos nada Vale Munición, munición, munición Munición Más munición Ay Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Inventario Bueno va Compramos más de esta Que la verdad es que va bien Y la energía de plasma Por supuesto Que es la El arma por excelencia A ver Mejoras Mejoras Cortadora de plasma Cañón Está Bueno No está a tope Pero Lo que me falta para tope Digamos es la secundaria No Sí A ver Rifle de impulsos También me falta poco Para tope Secundaria Todo Este es el que quiero Darle caña Este Vamos allá Daño Daño Capacidad Secundario Secundario Recarga Vale ¿Qué más Le podemos dar? Vale Si le damos daño También Vale De momento Ya la tengo Medio subida De nivel El arma Vale Pues nada Gente Luego Después de prepararme Para la dura batalla Como habéis visto Esto se está poniendo Muy chungo Y nada Gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao Nos vemos